Esta pequeña cerda tiene una infección en el rostro. ¿Te importa que lo saques? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo...? Ven, ahí está. Sí. ¿No le sacas la cara? No, no, pues te lo sacas la cara. ¿Vale? Sí, sí. Y aquí a dos minutos no respiramos. Morirá tras varios minutos de luchar inútilmente por su vida, ahogándose en su propia sangre. Vente, hombre. Vente. 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 Gracias por ver el video.